Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte algún pasión son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte algún pasión son Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permite Que ponga Toda la dulce verdad Que tiene en mis olores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que respiro el amor de mis amores Amor de mis amores Que ponga en mi alma Que ponga toda la dulce verdad Que tiene en mis amores Que tiene en mis amores Que tiene en mis amores Para decirte que tú eres el amor de mis amores Que tiene en mis amores Que tiene en mis amores Toda la dulce verdad Toda la dulce verdad Toda la dulce verdad Que tiene en mis amores 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 Gracias.